hola muy bien la gente de youtube como están? ¿todo bien? Feliz Navidad, ¿como lo ha pasado? bien tranqui igual, así que bueno, yo lo pasé bien tranquilo, ya pasó un día después de 25 no creo que tengo 26 horas, cerca a las 11 horas me levanté en la siena, así que vamos a hacer una audio reacción rápida, algo a Padoria, algo que ver con Navidad y algunos ponos de este canal de Prince Vegeta que ya ha subido a septiembre, así que voy a reaccionar ahora a este video corto nomás que uno llama la atención no por la miniatura sino porque la animación la reconozco que era de Kishin Bane, que dijo que esa iba a ser su última Padoria, la de Gipno vs. Cefra, pero no va a ser este entonces así que vamos a reaccionar este video que contiene, y bueno también otros que fue ahí me tope por ahí, así que vamos a reaccionarlo, no hablo un poco fuerte pero medio que manda de la garganta porque no sé, hasta el frío capaz por el calor, después usando el aire y eso parece que mejoría un poco la voz, así que por si no puedo hablar un poco más alto, así que vamos a reaccionar el video y bueno, va Ya es Navidad volatimbéciles, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, prospero año y felicidad Intente subtitularlo pero está en un idioma vietnamito, no sé qué, y no se trabajó como la mierda así que es una mejor así, sí, y voy a adivinar más o menos lo que dice ahí no se jode mucho lo voy a regalar, va bueno tú y yo tenemos un orgasmo pendiente ya me lo había llegado en hielo Tien, todos han participado en las festividades, de una manera o de otra, todos excepto un prigoso saiyan príncipe. Después de muchos errores en el manga y el show, Bechita ahora está desgraciado y ha perdido toda la esperanza. Pero en un intento de encontrar un camino para resolver este problema, Bechita ahora ha puesto sus desgraciaciones en una letra. ¿Estoy jugando? Y eso es lo que quiero para Navidad este año, Santa. Claro, es un poco horno, maldito, promiscuo. Pero si no lo dices a mí, voy a venir a la casa y disparar una arma de gallica, ¡Streight into your hairy ass! ¡Vegita! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esto? Pues ahí quedas. ¿Está lo asustado? ¿ Life estás haciendo aquí? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ya lo has asustado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!